Existen tantas maneras de descansar como personas en el mundo. Algunos eligen nadar para pensar en nada. Otros correr para dejar de correr. Están los que buscan desconectar para volver a conectar. Y los que usan el blanco para dejar la mente en blanco. Descansar también es probar nuevos sabores, nuevos caminos. Dejarse llevar o simplemente disfrutar. Chao Chao Relax Resort. Un lugar para hacer mucho más que descansar.